En la ciudad de Macas se encuentra, en proceso de formación, la Hermandad Brazo de Hierro, integrada por motociclistas aficionados a la aventura. Su presidente y promotor es el señor Bayron Arrieta. Agradecido por la invitación, agradecido por la apertura que me da este medio de comunicación. Para hacerles la invitación a formar parte de nuestro grupo llamado la Hermandad Brazo de Hierro, aquí en la ciudad de Macas, a cada una de las personas que gustan del motociclismo, del mototurismo, les habla Bayron Arrieta, el presidente de la Hermandad Brazo de Hierro. El único requisito que tienen que tener es tener la buena voluntad de viajar, de conocer nuevos lugares, de compartir nuevas aventuras, de compartir con nuevas amistades, de conocer nueva gente, de conocer nuevos sitios, tiene que tener la voluntad. Y sobre todo, una motocicleta no interesa ni la marca, ni el valor, ni el cilindraje de la motocicleta. Todos son bienvenidos a las filas de la Hermandad Brazo de Hierro, Moto Encuentros Morón, aquí en la ciudad de Macas. No se trata de competiciones de velocidad, expresó. No somos corredores, no somos velocistas, no hacemos un deporte, esto no es un deporte, esto es más bien una aventura, un motopaseo. No crean que andamos a 100 kilómetros por hora, siempre estamos capacitándonos para hacer el ejemplo para los siguientes motociclistas que se van a seguir adheriendo a nuestro grupo. Tenemos planificado en nuestros proyectos prepararnos en lo que es tránsito, prepararnos en toda la indumentaria que necesitamos para cada uno de nuestros viajes. Siempre estamos en una preparación constante. Y por eso reitero la invitación a todas esas personas que tengan una motocicleta aquí en la ciudad de Macas, que se adhieran, que se adhieran a nuestro grupo. Bayron Arrieta anunció que los 10 primeros integrantes están organizando el Moto Encuentro 2023 para el sábado 24 de junio. Actualmente somos 10 miembros activos, eso quiere decir que somos 10 pilotos, 10 motociclistas que estamos en completa actividad, en la planificación de varias rutas, es más, les comento que estamos organizando el primer Moto Encuentro Turístico 2023 en la ciudad de Macas. El día 24 de junio, este sábado, los esperamos. El encuentro va a ser aquí en la Plaza Cívica a las 10 de la mañana. Tenemos proyectado recibir a más de 100 motociclistas a nivel nacional y por qué no decirlo también a nivel internacional. Colombia, Perú también está invitado. Tenemos motociclistas también que vienen desde Brasil. Y va a ser una experiencia nueva aquí en nuestra ciudad de Macas. Y el objetivo principal de este evento es fomentar, fomentar el turismo del que tanto hablamos en nuestra querida ciudad de Macas. Reactivar la economía en nuestra ciudad. Este evento se lo hace con ningún afán y con ningún beneficio de lucro. Lo estamos haciendo más bien para motivar a más gente que tenga una motocicleta, sea grande, sea pequeña, sea motoneta, se adhiera a nuestro grupo y participe de estas hermosas actividades que no es más que una distracción en la cual nos aleja de los vicios, de las drogas, de tantas cosas que nos aquejen la sociedad. Aclaró que no son pandilleros por la indumentaria que llevan. También uno de los objetivos principales de realizar esta clase de eventos en casi todas las provincias del Ecuador es limpiar nuestro nombre como motociclistas. Porque piensan que el motociclista con tanta delincuencia que nos aqueja en el país, piensan que todos los motociclistas somos delincuentes, pandilleros. Si no, a lo contrario, en nuestras filas existe mucha gente profesional, médicos, doctores, artesanos, estudiantes, mujeres, jóvenes. Y estamos tratando de limpiar con esta clase de actividades. Estamos tratando de dar a conocer en macas de quiénes somos los motociclistas. Y si bien es cierto, Miguelito, cada motociclista tiene un atuendo, como ustedes lo pueden ver, en el cual nosotros tenemos una identificación, la cual nos dice de dónde somos, quiénes somos, a qué grupo pertenecemos. Y para pertenecer a un grupo organizado, lo primero que debemos aprender a hacer es leales, leales a nuestros colores, leales a nuestros ideales. No crean que porque ven una calavera es síntoma de satanismo, síntoma de locura. Una calavera significa en un motociclista la igualdad de razas, ¿sí? Calavera somos y todos somos iguales. Esta afición por las motos le ha llevado a conocer muchos lugares, añadió el entrevistado. Bueno, personalmente, como presidente de la Hermandad Brazos de Hierro, yo tengo recorrido casi todas las ciudades a nivel nacional aquí en el Ecuador. También tengo visitado algunas ciudades en Colombia, tengo visitado algunos lugares en Perú. Y mi proyecto personal es llegar a Bolivia, Chile, Argentina, y espero tener la colaboración de las autoridades, y espero tener la colaboración de todos los motociclistas a nivel nacional e internacional. Soy el presidente de la Hermandad Brazos de Hierro, siempre estoy pendiente de mis muchachos en las capacitaciones. Tenemos una casa club, por cierto, les invitamos a llegar a nuestra casa club, en la cual nos reunimos todos los jueves y realizamos rutas pequeñas. Las rutas pequeñas nos sirven para ir agarrando experiencia, experiencia, experiencia en lo que es en el manejo, en la vía, en cómo rodar, cómo andar en grupo, porque si no tienen ese conocimiento estamos expuestos a muchos accidentes, estamos expuestos a muchas dificultades en las carreteras, en las vías, en las calles, así estamos aprendiendo, autoeducándonos también en la parte del tránsito y dándonos a conocer también cada jueves. La casa club queda a unos metros de la Escuela Amazonas, Avenida de la Ciudad. Estamos ahí todos los jueves, nos reunimos. Y recuerden, con nuestro WhatsApp, contactarse al 0996-232-116. Estamos dispuestos para atenderles, amigos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morora Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!